¿Qué es la crisis de la comunicación? Una y otra vez cuando nos organizamos, cuando estamos listos y preparados para dar la batalla. Ellos, y lo decían, no gobernarán más. Podrán arrebatar, podrán tratar de generar la duda, pero no gobernar. Para gobernar hay que generar un gobierno de emergencia nacional, un espacio que dé soluciones al pueblo de Venezuela y eso es la diferencia. Atentos, no solamente con el acompañamiento a la protesta, a la exigencia a la calle, sino por supuesto a lo que va a ser el rechazo y el acompañamiento en los próximos días a todos los que una y otra vez no se han rendido. Continuamos hasta lograrlo, pueblo de Venezuela. Esta no va a ser la diferencia. Nos hemos levantado una y otra vez. Pablo Guanipo, Estado Zulia además, también con años, por cierto, de racionamiento, al igual que el Tachia, al igual que los estados fronterizos en Venezuela, han sufrido en primera persona lo que ha sido el desastre de la industria petrolera. Miren, previo a dar lectura al proyecto de acuerdo en esta sesión especial, convocada de manera extraordinaria, producto de la reacción, del rechazo al fraude, a la burla al pueblo que pretende ser el dictador, que pretende ser el dictador señalado por narcotráfico, que tiene además una orden de captura internacional, que tiene además 15 millones de dólares por su captura y pretende burlarse hoy del pueblo de Venezuela, como pretende burlarse de los que no tienen agua al enviar camiones, cisterna, que no resuelven el problema, que no te llega agua por tubería, que no le llega agua por tubería al pueblo de Venezuela, más del 90% de los hogares de manera constante. Se pretenden burlar de los que hoy no pueden cocinar con gas doméstico y tienen que buscar leña para poder alimentar con lo poco que consiguen para sus hijos. Se pretenden burlar de los que quieren ver información, consumir información independiente, transparente, y sacan con soberbia cadenas completas de televisión o operadores de televisión. Se pretenden burlar de los que necesitan electricidad para sobrevivir, para que sus empresas puedan para ahora cobrar en dólares. No es el sacrificio del pueblo para que ustedes le entreguen a 200 de sus enchufados la gasolina al precio que les dé la gana. Para que ustedes, como hicieron, con Globovisión y el canal de la FAM, sacrificar a todo el pueblo que deseaba abiertamente ver, ver con tranquilidad la información en medio de una pandemia. El sueldo mínimo hoy del venezolano no alcanza ni para llenar un tanque de gasolina. Tenemos la gasolina subsidiada, sí, más barata del mundo y hoy pasa a ser la más costosa y la más cara. Y la peor tragedia es que seguramente no va a poder conseguir ni siquiera al precio que anunciaron. Todos sabemos en el esquema lo que sucedió con el subsidio. Todos sabemos en el esquema lo que sucedió con Cadivi. Va a existir y se va a duplicar lo que llaman en Venezuela el bachaqueo, es decir, el comercio vía extra oficial para poder acceder a combustible. Han destruido el aparato productivo nacional. Debemos recuperarlo, debemos recuperarlo. Y aquí el elemento principal de cara al acompañamiento de la protesta, a la exigencia y la reactivación, sí, una vez más, y acompañamiento de todos los que están exigiendo el día de hoy. Debemos comunicar. La dictadura trata de asfixiar nuestro reclamo. La dictadura trata de invisibilizarte, de que no signifiques nada, de convertirte en un número. Eso es lo que quiere, sobrevivir con dignidad para avanzar. Es el gobierno de emergencia nacional. Pero para eso debemos salir de la dictadura. Como decía el diputado Mata, es intolerable esta burla, esta nueva burla al pueblo de Venezuela. La gran pregunta no es el qué. Es el gobierno de emergencia nacional que es urgente para sobrevivir. Es el cómo, sin duda alguna. Y miren que hemos intentado todo. Protestas, exigencias. Hemos articulado con el mundo libre, con el mundo diplomático. Hemos avanzado e iniciado las labores con el TEAR. Hemos hablado de la responsabilidad de proteger. Hemos articulado con todos los gobiernos libres para lograr. Pero seguimos y tenemos que avanzar. El cómo va a depender de todos. El cómo hoy no es dejar solos a los que protestan por agua. No es dejar solos a los que no tienen gasolina, a los productores del campo, a los que en Oriente muertos de hambre hoy y no podían decidir entre el virus y la comida. Tenían que exigir, hay que acompañarlos a todos. Y los vamos a acompañar a todos. Hoy no podemos dejar atrás ni solo a nadie en Venezuela. Estas burlas, estas recientes y crecientes burlas deben definir un rumbo para nuestro país, pero sobre todo para la actitud de la dirigencia, pero de cada sector. De cada sector comprometido con Venezuela. Lo hemos dicho, solos no podemos. Es cierto. Y por eso hoy vamos a acompañar y tenemos que acompañar a cada uno de los que exigen, a cada uno de los que protestan. No están solos. No estamos solos. Estamos juntos en esto. Hay que ponerle un par a esta dictadura. Y para eso vamos a acompañar en la protesta. Así que, pueblo de Venezuela, el llamado es a acompañar a todos los que protestan hoy, a reactivar y organizarnos. Nosotros vamos a estar ahí.